En la noche de la oscuridad He peleado solo más de mil batallas En mis fuerzas ya no puedo más Necesito me ilumine tu mañana En la puesta de mi caminar Con tus rayos me redimes, me renuevas Las tinieblas tú disiparas Tu lumbrera me redime aunque duela Es como un haver, el sol en su esplendor En pleno día Y el milagro es que nunca dejes de brillar Sol, detente Dejes de brillar en mí Que tu luz se encienda en mi existir Que la luna se detenga por ti Sol, detente Alumbra hoy mi corazón Detén la lluvia y calma mi dolor Jesús, detén Tu fuego sobre mí Sol, detente Sol, detente Sol, detente Sol, detente En la noche de la oscuridad He peleado solo más de mil batallas En mis fuerzas ya no puedo más Necesito me ilumine tu mañana En la puesta de mi caminar Con tus rayos me redimes, me renuevas Las tinieblas tú disiparas Tu lumbrera me redime aunque duela Es como un haver, el sol en su esplendor En pleno día El milagro es que nunca dejes de brillar Sol, detente No dejes de brillar en mí Que tu luz se encienda en mi existir Y que la luna se detenga Hoy por ti Sol, detente Alumbra hoy mi corazón Detén la lluvia y calma mi dolor Jesús, detén Tu fuego sobre mí Jesús, detente Oh, 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 oh Síguete en ti No lejes de brillar Que tu luz encienda mi existir Y que la luna se detenga hoy por ti Soledente, alumbra hoy mi corazón Detén la lluvia y calma mi dolor Que sudete tu fuego sobre mí Soledente, soledente, soledente